Un Atanganai por poquito brutal, dale que no soy yo, se ha hecho historia, lo que comenzó en lo lindo de ver al hijo pródigo regresar a su casa, Cody Rhodes en WrestleMania, la victoria sobre Seth Freakin' Rawlings después de 6 años, vuelve el hijo pródigo a su casa, vuelve a WWE Raw y nada menos que obtiene una victoria sobre Awesome, The Miz, y volvemos a repetir cuando Vince McMahon quiere hacer grandes historias, no hay quien se lo haga, No le apuestes en contra a Vince McMahon, wow, orquestrado, directo al hígado, directo al grano, Miz, Cody Rhodes, Cody se apunta a la victoria en un Raw donde Vince le dice a todo el mundo, Cody Rhodes llegó para ocupar lugares estelares, la gente tendrá la oportunidad de ver al vicepresidente fundador de AEW en su historia, su storyline, su escala, la parte creativa, ¿Cómo logra Cody Rhodes llegar a la cima? La pregunta es, ¿podrá hacerlo? ¿Será que Lucha Libre Online no se equivocó cuando mostramos la foto de los títulos unificados? ¿Será que Cody Rhodes viene y viene a hacer historia? Y que esta noche le pone un sello de garantía que lo que comenzó en WrestleMania con Seth Freakin' Rollins es ahora una realidad, es Cody Rhodes, Cody Rhodes le gana a The Miz, brutal, Cody Rhodes el vencedor, y esto es lo que nos gusta de las historias, cuando vemos cosas que se hacen bien, Le digo y se lo repito, no le apuesten en contra a Vince McMahon, Cody Rhodes, The American Nightmare, derrota de Miz, sigue su ruta en ascenso, y lo reporta Hugo Sabinovich desde Miami para las plataformas de Lucha Libre Online a Tangana.